Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Discord RR. Seguimos con las consultas SQL y vamos a seguir con el de los empleados y departamentos y vamos a seguir haciendo más consultas del mismo tipo. Hay muchísimas consultas de este tipo, así que vamos a ir haciéndolas. Bien, dice, recordad que tenéis la base de datos, tenéis los ejercicios, lo tenéis resuelto, lo tenéis todo abajo, la imagen también, etc. Dice listar los salarios y comisiones de los empleados del departamento 2000, ordenado por comisión, ordenado por comisión. Venga, a ver, vamos a ir empezando. Sería select salario, que esto es salenv, y esto es comisión, no sé cómo es, voy a poner las columnas aquí al lado porque si no no me acuerdo, comisión en, que es como comisión empleado, front empleado, dice ordenado por comisión, entonces, order by, comisione, ya está, no hay más. Aquí lo tenéis, empezando desde ordenado por la comisión hasta abajo, ¿vale? Sencillito. Vamos a crear también, bueno, esto lo hago para mí, para ir guardando los resultados. Y bien, dice el siguiente, dice listar todas las comisiones. Vamos a listar todas las comisiones. Los del by, bueno, no haría falta, pero bueno, vamos a listarlas. Aquí, como dice listar todas, entiendo que lo que sería es que le hagas el disting, disting, para que aparezcan, pues, las comisiones que hay. O sea, no te está diciendo la comisión de cada uno, te está diciendo las comisiones que hay. Normalmente, cuando es un campo, se le suele meter disting, normalmente. Bien, dice, obtener el valor a pagar que resulta de sumar a los empleados del departamento 3.000 una bonificación de 500.000 en orden alfabético del empleado. Bien, aquí es una cosa nueva. Nosotros podemos meterle, vamos a ponerle, también para que lo vayamos viendo en nombre de empleado. Le vamos a poner el salario, digamos, el salario actual. ¿Vale? Y le vamos a poner lo que queremos ahora. Es el salario en más 500.000. Fijaos que yo puedo sumar, sumar, yo puedo sumar, sumar valores, hacer como expresiones numéricas, siempre y cuando eso sea un número, claro, porque si salario empleado no es un número, no lo puedo hacer. Entonces, importante, recomendación que os doy. Cada vez que hagáis una expresión de este tipo, os recomiendo que hagáis lo siguiente. Vamos a llamarlo, como hemos llamado, pago estimado. Por ejemplo, lo ponemos aquí. ¿Qué significa eso? Eso es lo que se llama un alias. Tú a cada columna le puedes poner un alias, que básicamente es como decirle que en vez de aparezca salen más 500, que aparezca pago estimado. Digamos que es para cambiarle el nombre de la columna. Entonces, sería from empleados, hemos dicho, y recordar que tenemos, a ver que me acuerde, tenemos aquí en empleado, tenemos un código de departamento, que es decir, que es para decirle dónde está. Entonces, código departamento es igual, bien lo hemos dicho, 3.000. Entonces, ejecutamos, y no, no, perdón, que me he equivocado. Ahora, vale. Tenemos aquí que hay solo cuatro del departamento 3.000, y tenemos el nombre, tenemos el salario, el salario, y le estamos sumando, a ver cuánto le estamos sumando, estamos sumando de 500.000, lo que pasa es que este parece, a ver, este parece que está, a ver, uno, dos, tres, vale. Esto, aunque no lo parezca, está bien, es que son, es que como no está separado, son 4.500.000. Entonces, 500.000 es 5.000.000. Es que no sé, parece que como que es 45 y eso, y no lo está haciendo bien, pero eso sí está bien. Lo que está haciendo es añadir 500.000, ¿vale? Simplemente es eso. Entonces, fijaos que aquí aparece pago estimado, que es lo que me interesaba que vierais. Bien, y en orden alfabético, que no lo he puesto, sería order by, ¿cómo decirlo? No, m. Una cosa también que os recomiendo, que lo voy a ir a ir haciendo, vais a ver que yo cada esto lo voy poniendo una línea. Por ejemplo, el select, según los campos, si van aumentando, también lo suelo poner por líneas. El front también, ¿sabes? Para un poco tenerlo más organizado. Yo recomiendo que lo vayáis haciendo así, aunque sea un poquito más largo, pero es mucho más estructurado, que mejor una línea enorme que no vais a entenderos. ¿Vale? La primera hace igual porque es súper cortito y no pasa nada, pero según vayamos avanzando vais a ver que cada vez lo voy estructurando más, el tema de las consultas. Entonces, aquí tenemos otro. Y ahora dice obtener la lista de los empleados que ganan una comisión superior a su sueldo. Es decir, tenemos empleado, esto ya no da igual, ordenado no dice nada, pues no da igual. Dice lista de empleados que ganan una comisión superior a su sueldo. Vale. También podemos mostrar todo. No nos menciona un poco nada en ningún momento de que mostremos una cosa u otra. Vamos a poner donde la comisión, o sea, la condición, digamos que es como, son como los i de programación. Dice donde la comisión es superior al salario, ¿no? Sal m. Si queréis, para que se vea, para que no se vea tan tarde, bueno, si no va a ser muy largo, podemos poner nom m solo. Esto ya es al gusto, ¿vale? O sea, esto no... Sería nom m. Sal m. Y le vamos a poner comisión para comprobar de que está bien, básicamente. Bien. Fijaos. Yo le estoy diciendo que la comisión es mayor, mayor que el salario. Entonces, fijaos que este, por ejemplo, cuidado con los ceros, aquí tiene 800.000 y la comisión son 3 millones. O sea, que es una puta burrada. Pero bueno. Simplemente es la condición que nos dicen. Cuando nos digan, y que cumpla esta condición. Cuando cumpla esta condición, básicamente es con un web. ¿Vale? Y los datos, los que te digan. Sencillitos. Ya digo, de momento, como dije en el anterior vídeo, de momento van a ser sencillitos. Veis que cada vez vamos a ir metiéndole cosas nuevas, porque tampoco quiero... Tampoco quiero meteros ya todo de golpe. Pero queremos ir poco a poco. Y bien. Y vamos con el último, que dice lo siguiente. Dice listar los empleados cuya comisión es menor o igual, importante, menor o igual que el 30% de su sueldo. Vale. Entonces, lo de listar los empleados, ya lo tenemos. Y vamos con la condición. La condición dice menor o igual, ¿vale? O sea, dice comisión, ¿eh? La comisión ya la tenemos. Antes hemos dicho mayor, pues ahora vamos a decir menor o igual, que ahí lo tenemos, que dice que el 30% de su sueldo. Como hemos visto antes con los 500.000, tú en cualquier columna, siempre y cuando sea numérica, puedes hacer cálculos. Es decir, dice... Por ejemplo, tú puedes hacer esto. ¿Qué significa el 30%? Que si yo, por ejemplo, vamos a decir que el salario es 1.000, pues el 30% sería 300, ¿no? De esos 1.000. Que sería el 30% dividido entre 100, que es 0,3. Y si lo multiplicáis directamente, pues os daría ese resultado. Siempre os recomiendo lo mismo que he hecho antes. Cuando hagáis el tema de expresiones arritméticas, siempre lo pongáis con paréntesis. ¿Por qué? Porque os puede dar problemas y es siempre bueno separar. No hace falta que pongáis alias en las condiciones. En las condiciones no, solo en la hora de mostrar. Cuando no ponéis nada, como he dicho antes, aparece el nombre del campo, pero si queréis vosotros poner, por ejemplo, en vez de no, em, as, empleado, pues mucho más bonito que queda. Pero eso ya es un poco al gusto. Entonces, vamos a ejecutar y veis que, mmm, vamos a hacer un pequeño cálculo, por ejemplo, del primero, que dice, a ver, esto es 255 y esto es 1, 2, 3, mmm, que me ha dejado ciego, 1, 2, 3, 4. Es decir, 255, 1, 2, 3, 4. Entonces, el 30% de esto es esto por 0,3, que es 765 y estamos diciendo que es, que la comisión es menor que esto. En este caso, no, a ver, en el primero me refiero. En el primero y la comisión tiene 500.000. Entonces, ¿cómo decirle 500.000 es menor o igual que 765? Sí. Entonces, adelante, lo muestras. Muchos no se muestran porque pasarán lo contrario de que es mayor. Entonces, básicamente es esto. Veis que he ejercido bastante simplones. Seguiremos haciendo más. Quiero hacer vídeos cortitos para que os vaya dando tiempo, me vayáis preguntando dudas, ¿qué tal? ¿Vale? Entonces, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si queréis más ejercicios, no tenéis más que decirlo. Más vídeos, más ejercicios, lo que queráis. Estáis para eso. Así que, hasta el próximo vídeo y adiós.